Este miércoles 24 de octubre da comienzo el juicio por el asesinato múltiple de una familia en Pioza hace dos años. El juicio comenzará con la elección y constitución a puerta cerrada del Tribunal del Jurado, formado por nueve personas y dos en reserva, y el inicio de las sesiones con la declaración del acusado en audiencia pública. Tanto el fiscal como la acusación particular piden para el acusado, Patrick Nogueira, la pena de prisión permanente revisable. Al ser dos de las víctimas menores de 16 años, estos delitos de asesinatos están penados con prisión permanente revisable y además se pide 20 años de cárcel por cada uno de los asesinatos de los adultos, en total 40 años de prisión y la petición de dos penas de prisión permanente revisable. Por su parte, la defensa de Nogueira califica los hechos como dos delitos de asesinato respecto a la muerte de los niños y dos de homicidio con la eximente incompleta de trastorno mental transitorio, la atenuante de arrebato u obcecación o alternativamente de confesión.